Bienvenidos todos a su clase de botánica del 8C1 del día lunes 8 de mayo del 2023. Ya nosotros hemos estado en la primera clase hablando del aspecto relacionado al sílabo. Ya también habíamos explicado la metodología de la clase, cómo vamos a calificar, y ya todo eso hemos conversado. Entonces ya hoy vamos a entrar en materia directa. Y vamos a entrar en materia, para eso vamos obviamente a revisar el texto. Buenas noches, Máster. Buenas noches. Y entonces voy a compartir con ustedes el texto. Máster y Cope, todavía no he tomado lista, ¿verdad? Es que recién me conecto. Pero ustedes saben que yo tomo al final. Y al final, el curso ya eso ya lo sabe. Ya conversamos eso en las clases de libro. Bien, entonces, todos tienen en la... Déjenme ver qué paso con él. Ya, ahí tenemos entonces el libro. Y vamos a empezar por el... Vamos a empezar hablando justamente de la anatomía de las plantas y de transportes de nutrimentos. Entonces, para ello, hay un primer caso de estudio. ¿Por qué las hojas cambian de color en el otoño? Les sugiero que lo lea. Les sugiero que lo lean y que, por supuesto, vayan adelantando el trabajo con respecto a este caso de estudio. Y... Hagan el resumen, ¿verdad? Y una vez que hagan el resumen, por supuesto, citarán en base a la lectura de otras tres fuentes bibliográficas. Entonces, ¿cuál es la explicación que pueden dar ustedes al fenómeno de que tenemos hojas con diversas tonalidades de colores? ¿Cuál es la explicación? Y... La otra explicación importante es por qué... En ciertas etapas del año y en ciertas regiones del mundo. Porque, por cierto, no... No es en todos los... En todos los lugares, ¿no? Hay ciertas especies de árboles que cambian de tonalidad también de... De colores, o... Entonces, esto podemos ir adelantando. Ya aparecerá en su... En su plataforma, el deber correspondiente. Más que hay una pregunta, disculpe, León. Buenas noches. Sí, dígame, la escucho. ¿Qué pasa? Esta tarea va a estar ya posteada en el Moodle, ¿verdad? No alcanzas que estar personalmente. Hoy, hoy y mañana, durante la semana, va a estar copiado. Ya, listo. Gracias. La pregunta es la que me es más urgente, de la cual vamos a conversar. Que las personas no... Son demasiadas en el curso y no terminan de entrar. Y por más que le digo en mi filtrado, no terminan de ir. Bueno. Entonces, vamos a la primera pregunta, en realidad, que tiene que ver con nuestra clase. Y si bien es cierto, vamos a hablar de la botánica, tenemos que hablar del contexto general que rodea a las plantas. Y nosotros sabemos, por cursos anteriores, o por otras clases que anteceden a esta, que hay ecosistemas. Y en el ecosistema, como tal, tenemos tanto la parte de flora como la parte de la fauna. Que forman parte principal del ecosistema. Eso correspondiente a la... A los factores desbióticos. Y el factor abiótico, tal como lo dice la palabra, es aquella... Aquel elemento sin vida. Pero que, sin embargo, es muy importante para el desarrollo del ecosistema. Entonces, por ejemplo, hay dos tipos de factores abióticos. El factor abiótico físico y el factor abiótico químico. Dentro del físico encontramos aquellas posibilidades como la temperatura, como por ejemplo... La salinidad, como por ejemplo... La luz. El suelo como tal, ¿no? El tipo, la estructura del suelo. Y en el químico encontramos, por ejemplo... El pH, que es el potencial hidrógeno. Encontramos también los contenidos de minerales que hay en el suelo. Y... ¿Por qué hablamos de eso? Porque finalmente, en el ecosistema, en donde se encuentra la flora... Hay desafíos que enfrenta la vida. Y entonces, estos desafíos están íntimamente relacionados... A los temas de factores abióticos de los ecosistemas. Entonces, el deber que sí va a estar en la proximidad, diría inmediata... Es el describir un ecosistema como tal. Y en esa descripción... Es importante que ustedes investiguen... Cuáles son, por ejemplo... Las características... Importantes... De... Un ecosistema. Cualquiera que ustedes esconden. Cualquiera. ¿Cuáles son las características abióticas? Los factores abióticos. ¿Qué tipo de vegetación hay en estos ecosistemas? Eso lo van a describir. Es libre, en realidad. Ustedes escogerán... Puede ser un manglar. Puede ser un pantano. Puede ser un bosque tropical seco. Puede ser un bosque caducifolio. No quiero... No quiero ponerle en esta parte un limitante. Al decirle... ¿Sabe qué? Busque un... O descríbame, por ejemplo, una sabana. No quiero hacerlo de esa forma. Lo que espero es que cada quien escoja un ecosistema... Y... Describa las características de este ecosistema. En función de los factores abióticos de los cuales hemos conversado. Factores abióticos físicos y factores abióticos físicos. Entonces, en el capítulo en el cual estamos iniciando la teoría que es anatomía y fisiología de las plantas. Nos menciona, pues, y nos dice que, por ejemplo, hay bosques de cefollas gigantes. Así como también hay manglares. Y hay otros sistemas a lo largo de la costa y a lo largo de los trópicos... Que, en realidad, se ven influenciados por los factores abióticos. Y las plantas, por ejemplo, que sobreviven o viven ahí en estos ecosistemas... Por ejemplo, tienen importantes desafíos. Aún cuando nosotros pensemos que una planta no se mueve o una planta simplemente no... Todo lo tiene ahí en su alrededor, no es cierto. Porque dentro de los factores abióticos tenemos, por ejemplo, el cambio de la luz solar. O el incremento de la radiación. Y ahora sí le voy a pedir a alguien este curso... Por ejemplo... Jocelyn Tobal. ¿Qué es lo que en los últimos meses nos han advertido, por ejemplo, los meteorólogos? ¿Qué es lo que Jocelyn Tobal ha escuchado en el internet, por ejemplo? Por el momento no he escuchado más. ¿Qué problema tan grande? El cambio climático. El fenómeno del niño y el calentamiento que está habiendo los días más fuertes. Un momentito, un momentito. Yo voy preguntando porque todos no podemos participar, pues, a la vez. Pon un momentito. Déjenme regresar acá. Ya. Entonces, por ejemplo... Anthony Chonillo. ¿Qué ha escuchado? Anthony Chonillo. Uy, ha dejado abandonada esa condición. Eliezer Corrales. Buenas noches, Máster. Lo que se ha escuchado es de fuertes lluvias o precipitaciones acompañadas de tormentas debido al calentamiento, el invierno, lo que se viene con el fenómeno del niño. Carlos. ¿Qué ha escuchado o qué ha visto en el internet en los últimos meses que nos han recomendado o que nos han dicho los meteoroles? Hoy en día, hoy por hoy hay un sinnúmero de páginas, alerta inminente, todos ellos conectados a los satélites, ¿no? Y, como están conectados a los satélites, por supuesto, tienen acceso justamente a las bases de monitoreo de factores abióticos, como, por ejemplo, el tema de la radiación, como, por ejemplo, el tema de la sensación. Entonces, yo les estoy preguntando qué han escuchado o qué conocen ustedes en referencia a ese tema. Máster, buenas noches, el cambio climático, de los sismos, de las lluvias, de las tormentas eléctricas. Perfecto. Entonces, yo le pregunto a Rubi, ¿y cómo esto le puede afectar, por ejemplo, a la flora de cualquier ecosistema? El árbol está ahí, obviamente. El árbol no puede irse corriendo a ningún lado. ¿Cómo le afecta? ¿Le afecta a la máster en su desarrollo? ¿Cómo le afecta? Eso es lo que quiero que me diga. ¿Cómo le afecta? Y también, yo creo que le afecta en el desarrollo y por el calentamiento global mucho más. ¿Por las lluvias? Pero no me responden, ¿cómo le afecta? A ver, Alejandro, Alejandro Lórez, luchemos. ¿Quién nos puede comentar cómo afecta a la flora el tema, por ejemplo, de exceso de lluvia? Las más tapenmaste con las ignoraciones. Algunas mueren, correcto. Algunas mueren. Por ejemplo, árboles, por ejemplo, en algunos casos, árboles por las fuentes corrientes y de viento lo hacen caer. Perfecto. En la velocidad del viento la cambio y muchas de esas plantas van a caer. Está bien, ese es un ejemplo directo, ¿no? Carlos Candel. También podría decirse que, por ejemplo, cuando hay exceso de agua o de lluvia, en ciertos lugares o ecosistemas, podría decirse que se prolifera un poco más la vida, porque hay ciertos lugares donde hay plantas, árboles, donde requiere realmente humedad y eso hace que realmente se expanda. O también, por ejemplo, en el tema de los desiertos, en efecto, hay ciertas plantas o árboles que tal vez puedan morir por el extremo calor, pero también hay que recordar que subterráneamente las plantas pueden obtener lo que es agua. Y por eso muchas veces se ven ciertos, no siempre, no es como que abunden tantos ciertos lugares verdes, como en lugares tan áridos y tan fuertes como en los que son desiertos. Por ejemplo, los cactus realmente sí resisten altas temperaturas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con esos cactus si reciben más cantidad de agua? Ahí sí realmente mueren. Tengo entendido que los cactus, si no me equivoco, se los arriesgan dos veces o una vez por semana. Correcto. No requieren mucha agua. Exacto. Entonces, ahí ustedes tienen el listado de desafíos que en términos generales enfrenta la vida en la tierra. Entonces, el desafío es que tengan agua y tengan energía, pero de manera precisa, ¿no? Y con el problema de cambio climático, con el problema de, inclusive de reajuste de movimientos de campas rectónicas, pueden estos desafíos o el equilibrio de ciertos elementos variados. De manera que, por ejemplo, habrán lugares en donde, tal como menciona Alejandro, el exceso de agua haga que las plantas simplemente merezcan. Y otros ecosistemas pueden resultar favorecidos. Por ende, las plantas también. El tema de la distribución de agua. Hay ecosistemas que no requieren precipitaciones más allá de un nivel mínimo o de milímetros de lluvia. Un ejemplo de esto es el desierto. Como también puede darse el caso de que el incremento de la radiación solar, que es justamente donde obtienen energía, al momento en que cambian, sufra un trastoque el proceso de la fotosíntesis. Entonces, ahí ustedes tienen el listado de desafíos. Por supuesto, otro... Otro elemento de desafío es el crecimiento y el desarrollo como tal de las plantas, de estos seres vivos, ¿no? Entonces, en términos generales, así es como empieza la explicación o el análisis de el desarrollo de la vida. Ahora estamos hablando de las plantas. De manera que el cuerpo de las plantas tiene dos partes principales. Y ahí tenemos nosotros una figurita, ¿no? Que es la figurita 43-1. Y a grosso modo, nosotros tenemos la parte del sistema de raíz y la parte del sistema de brote. Entonces, tal como lo ven en la figura, las raíces son la parte inferior ramificada. Mientras que el sistema de brotes es la parte superior también ramificada. Entonces, tienen en términos generales funciones principales. Ustedes fácilmente van a anotarlo, ¿no? O a suponerlo. Por ejemplo, las raíces, que son las extensiones inferiores de la parte en contacto con el suelo de la planta, ¿qué función pudieran ellos tener? Aranza. ¿Qué función tiene el sistema de raíces? Aranza. Oh, Aranza es agotada la protección. Germania Guadamú. Germania Guadamú. ¿Cuál es la función que tiene el sistema de raíz? Lo que se te venga a la mente. La función de lo que viene a ser la raíz. Esta es la que lo que viene a hacer es explorar el sustrato, ayuda a lo que viene a crecer y a profundizar para extraer lo que son los nutrientes para lo que necesita la planta. El sustrato de los nutrientes. Y también adquiere lo que viene a ser el agua que requiere las plantas para poder crecer. Vamos en oro. La raíz tiene unas funciones específicas muy importantes. Déjeme ver quién está alzando la mano. Yo, Máster, le digo. Bueno, la raíz, no sé, le digo. A ver, Adriana, mi niño, está alzando la mano. Máster, bueno, buenas noches. La raíz, su principal función es la que otorga de sostener a la planta en el suelo. Correcto, hasta ahí. Aparte de eso. Hasta ahí. Hasta ahí. Esa es una función. Le permite anclar a la planta. Es un sistema de anclar. Está perfecto. Esa es una función. Ya. Segunda función. Vamos con... Había alguien más que estaba echando la mano. Ya bajaron la mano. A ver, Gai. Mirka, leo. La otra función sería que da la ayuda a la absorción del agua y de recuperar los nutrientes. Esa es la segunda función. Ayuda a la absorción. Ayuda a la absorción. Vamos con la parte superior. Diego Valladares. ¿Cuál es la función en la parte superior? ¿Cuál es la función en la parte superior? Del sistema de brotes. Todo lo que es la parte exterior de la planta, hacia arriba. Buenas noches, Mastel. Pues la función de la parte superior. Yo diría que es almacenar el almidón. O almacenar en general nutrientes. Todas las partes. Pregunto a... A ver... Ya, Melani Baco. Está bien. Conteste, por favor. La parte superior de la planta absorbe la luz necesaria para hacer la función de la fotosíntesis. ¿Cuál es el almacenamiento? ¿Dónde almacena en la parte superior ese nutriente? ¿Dónde? Disculpe, Miss. ¿Dónde almacena la planta en la parte superior los nutrientes? ¿En el tallo? No es cierto eso, eso es falso. Pierino Rodríguez. ¿Dónde almacena en la planta los nutrientes? No la escucho, Mastel. Buenas noches, dígame. ¿Dónde almacena la planta los nutrientes? ¿En la parte superior? En las raíces. Estamos hablando de la parte superior. A ver, escuchemos a Dayana Muñoz. Dayana Muñoz. ¿Ha dejado abandonada la conexión? Eliezer Corrales. Buenas noches, Mastel. ¿El tallo de la planta? No es cierto. El tallo es un corredor de transporte. ¿Dónde almacena los murados? En las hojas, Miss. Mastel, en las hojas. En las hojas. ¿Dónde? ¿Y dónde principalmente? ¿Dónde? ¿Dónde principalmente? Valentina, claro. ¿En las frutas? No, Diego, pues leo alza la mano. A ver, lo escucho a Diego. ¿En las flores? Y en los frutos. En los frutos, señores. En los frutos. Allí llegan principalmente todos esos nutrientes. En los frutos. Sí, es verdad. Hay también una pequeña parte en las hojas. Pero ¿de qué básicamente hay almacenamiento en las hojas? ¿De qué? Alessandro Morbón. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. ¿Qué sacó? Almacena vitaminas y minerales, Mastel. Está distraído, está distraído. Nelson Bermeo. ¿Qué es almacena las hojas de los árboles, de las plantas? ¿Adelmacenan azúcares que luego los convierten en proteína, Mastel? ¿En azúcares? O en agua. El agua. No se olvide del agua. Del agua. Y entonces, ahí empieza o se desarrolla la fotosíntesis. En las hojas. Entonces, lo que caracteriza en el almacenamiento de las hojas es la cantidad de agua. Mientras que el resto de nutrientes, el resto del nutrimento se va almacenando en los frutos. Eso pensando solo en la parte superior. Solo en la parte superior. ¿Qué pasa en la raíz? Le pregunto a Lisbeth Soledispa. ¿Qué ocurre en la raíz? Ya nosotros analizamos que una parte es el sistema de anclaje de la planta. Esa es la razón de ser de la raíz. Pero, ¿qué más ocurre ahí? ¿Qué pasa en la raíz? A ver, vamos a ver. Germania Guadamud. Además de sujetar la planta, absorbe las sales minerales y el agua de lo que viene a ser el suelo. Correcto. Esa también es otra función. Alejandro, ¿qué más puedes aportar? Eso iba a decir más, el que absorben los minerales y el agua del suelo. ¿Qué más puedes decir con respecto a las raíces? Producen hormonas. También, correcto. O sea, ayudan en la producción de hormonas. Pero, es importante mencionar que también hay sistemas tipo corredor para la transportación de agua, de almidón y de otros minerales. Entonces, en las raíces, normalmente se perpetúa una interacción importante. Porque en las raíces hay un sistema de bacterias y de hongos que están en contacto con la planta y obviamente con el suelo. Y entonces, estos hongos y estas bacterias normalmente son las que ayudan a proporcionar el nutrimento debido a los sistemas de descomposición o de degradación de la materia orgánica. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero, en todo caso, hemos enumerado funciones específicas. Funciones específicas que le atañen solo a la parte de la raíz o que le atañen solo a la parte del sistema de brote. Y el tallo, ¿qué función desempeña el tallo? Le pregunto a, por ejemplo, Anthony Chonillo. Anthony Chonillo, responda. Dígame, Master. Ya, el tallo, ¿cuál es la función del tallo? La fotosíntesis. Yo le digo, Master. Qué tragedia, qué tragedia. Ayúdete. Sostiene a la planta, Pá. A ver, Ani. Sostener a todas las plantas. Ani Cortés. Sostener a todas las partes del área de las plantas. Ani Cortés, ¿cuál es la función del tallo? Ayuda con lo que es el transporte de los nutrientes. Eso. Exactamente esa es la respuesta. El tallo es el corredor de transportación de los nutrientes. Y, claro, si se le puede añadir la segunda función, ayuda al sostén de la planta. Porque gracias al tallo, yo de ahí puedo encontrar los brotes laterales, los apicales y todo el sistema, ¿no? Que está conectado al tallo como tal. Bien, entonces, nosotros hemos visto que hay ya un sistema establecido de las plantas con su respectiva función. Y, por supuesto, dentro de estas funciones, hay que mencionar el tema de la fotosíntesis. Entonces, en el tema de la fotosíntesis, normalmente, también tengo definido el tema de las flores, ¿no? Que son los sistemas reproductores de las plantas. Y que en ellas yo puedo encontrar tanto el gameto masculino como el gameto femenino. Por otro lado, también puedo encontrar todo el conjunto de sistemas de brotes. Y este conjunto de sistemas de brotes tiene como función el transporte de minerales y moléculas de alimentos. Ahora bien, ya hemos visto la generalidad o la influencia del entorno del ecosistema sobre la flora. Hemos también revisado las funciones de los dos sistemas, ¿no? Tanto el sistema de anclaje de las raíces como el sistema de brotes. Ahora, ahora vamos revisando los grupos de las plantas. Entonces, a nosotros desde la escuelita nos habían mencionado que hay plantas monocotiledonias y hay plantas nicotiledonias. Ahí nuevamente tenemos en la imagen estos dos grandes grupos. Y entonces hay diferencias fundamentales, por ejemplo, con el tipo de semillas, ¿no? La monocotiledonia es la que solamente tiene un cotiledón. Y las dicotiledonias, como dice la palabra di, tiene dos cotiledonias. Entonces, esas plantas monocotiledonias tienen características específicas con respecto a sus flores, a las hojas, a los rayos y a las raíces. Y ustedes tienen una figurita en la cual pueden apreciar que, por ejemplo, las dicotiledonias, que corresponde a las figuritas que están en la parte de abajo, se caracterizan por tener hojas más grandes. Y estos tienen unas flores y las flores normalmente están divididas en cinco pétalos, ¿no? En ocasiones puede ser mayor el número de pétalos, cuatro o cinco. A diferencia de las monocotiledones. La monocotiledonia, en cambio, se encuentra... Tiene división de hasta tres pétalos. O múltiplos de tres, ¿no? Normalmente, el cotiledón lo que hace es guardar la reserva del alimento en las semillas. Y luego, por supuesto, ese cotiledón, en el cual se desarrolla el embrión, luego va permitiendo el desarrollo de la planta como tal, una vez que ya está sembrada. Y, por supuesto, empieza todo el proceso de transferencia del alimento al resto de la semilla cuando empiezas a eliminar. Nota también que, por ejemplo, en el caso de las hojas, en el caso de las hojas, las hojas de los dicotiledonios son hojas tipo pal. En ocasiones también pueden encontrarse hojas de tipo ovalado. A diferencia de las monocotiledonias, que en cambio tienen hojas que son finas. Son finas y además tienen sus nervaduras que son paralelas, ¿no? A diferencia también de las dicotiledonias que pueden encontrarse hojas tipo pal. ¿Qué pasa con los tallos? El tallo del monocotiledon tiene el sistema vascular disperso o desordenado. Voy a ampliar un poco esta figura para que ustedes noten la diferencia. Ahí tenemos el sistema vascular. El sistema vascular que ustedes están apreciando, que parece como pepitas o parece semillas. No son semillas. En realidad es un corte transversal que se le ha hecho al tallo. Y lo que se puede ver al momento de cortar transversalmente el tallo es que hay unas especies de conducto, que son esas líneas capesas. Entonces, el sistema vascular de las plantas monocotiledonias es disperso. A diferencia del dicotiledon, en donde el sistema vascular tiene forma de anillo y está más ordenado alrededor del tallo. Carlos Hidrogo, alzame la mano. Miss, sí, buenas noches. Disculpe, una pregunta. ¿Por qué existe esta diferencia tan marcada entre monocotiledon y dicotiledonia referente al tallo? Ya, ¿por qué? Porque recuerden que el monocotiledon solo tiene una hoja en su semilla. A diferencia del dicotiledon, que tiene dos hojas la semilla. Y en el momento en que tienes tú dos hojas, se generan sistemas en forma paralela. Cuando tienes tú una semilla que solo tiene una hoja, los sistemas no necesariamente van a desarrollarse en forma paralela. Volvamos nuevamente al ejemplo de la hoja. La hoja del monocotiledon es alargada, es placa, es fina. Pero el dicotiledon, en cambio, tiene una hoja amplia y es simétrica. El hecho de tener una semilla dicotiledonia habla de simetría. Es tener imaginariamente un espejo en la mitad de esa semilla y tienes tú dos mitades, ¿no? Entonces, al momento de desarrollar el embrión, tiene las dos mitades que se desarrollan de manera paralela. a diferencia de que solo tiene un solo lado en la semilla. Ahí tú puedes ver cuando desarrolla las cosas en sistemas paralelos, por ejemplo, un ordenamiento en el tema vascular del talle. Lo mismo vas a ver con la raíz. Las raíces del monocotiledon tienden a ser raíces con mayor cantidad de fibra. Y el dicotiledon, en cambio, tiene una raíz primaria y esa raíz primaria le da mayor robustez a la planta. no con esto significa que no hay ramificaciones, por supuesto que hay ramificaciones, pero hay una raíz primaria y esa raíz primaria es la que le da un sistema de ordenamiento a la raíz secundaria. no sé si está respondida la hipótica señor vamos a ver. Sí, Miss, muchas gracias. Cario. Entonces, Máster, como ejemplo puede ser la caña de azúcar, ¿verdad? Ah, la caña de azúcar, la caña de azúcar tienen, ellos tienen hojas con bordes lices, la caña de azúcar tiene bordes lices y la caña de azúcar tiene sistema de raíces fibrosas, tal como lo ven ustedes en la figurita de los monocopiledones. Si han visto que la caña de azúcar por aquí había un una figura de aquello. Si han visto que la caña de azúcar tiene en su parte inferior como una especie de ramificación. Entonces, esas ramificaciones son fibrosas. Déjenme buscarla por aquí y yo viví esa con un un poco adelantándome. No, no, no la tengo aquí a la mano en la caña de azúcar. A todos maízal creo que también podría hacer. ¿Perdón? Una planta de maíz también. Sí. Sí. Ya, déjeme. Ahí está caña de azúcar. Sí, acá está la caña de azúcar. ahí tienen ustedes en la pantalla. Entonces, miren ustedes la cantidad de fibras que hay en la en la raíz como tal. Las fibras. entonces esto más el más la forma de la de las hojas que normalmente las hojas son angostas nos lleva justamente a pensar en el caso de lo de la del mono cotiledón, ¿no? Del mono cotiledón. Y hay otros sistemas como por ejemplo el caso de la de la cebolla. El caso de la cebolla. Entonces las cebollas normalmente tienden a almacenar todos sus nutrientes en el pulvo de la cebolla. Y esa es su raíz, pues, ¿no? Esa es su raíz. Finalmente estos tipos tubérculos lo que hacen es almacenar los nutrientes y y presentan raíces tipo tipo fibrosa. qué está por el son? ¿qué es? dejen me regresar. Para dejar este tema, entonces espera, La tarea emergente, como la expliqué, es investigar un ecosistema. Investigando un ecosistema cualquiera, que puede ser un bosque, puede ser inclusive una playa. Puede ser también el desierto, puede ser una sabana, puede ser un lago. Cualquier ecosistema que a ustedes les llame la atención o les interesa. Entonces, de ese ecosistema, ustedes van a investigar qué factor biótico, y se van a centrar en las plantas, lo caracterizan. Y van a también investigar el factor biótico, tanto físico como químico. Dentro de estos factores físicos, ustedes van a mencionar, por ejemplo, los niveles de radiación que soportan, la precipitación, cuántos milímetros de agua soporta el ecosistema, la temperatura, el rango de la temperatura. En el mismo libro, en el mismo libro de Auversing, si necesitan recordar los conceptos básicos de ecosistema, ustedes pueden, en la unidad 4, leerlo, ¿no? Vuelvo a insistirle, esto simplemente es como un... Ese capítulo del ecosistema es material de apoyo. Paz no es sujeto de estudio de esta clase. Nosotros ahora estamos enfocados en el capítulo que tiene que ver con la estructura de las plantas. Pero si a alguien se le ha olvidado los conceptos de ecosistema, pueden revisarlo en este mismo libro de Auversing. A ver, ahí tenemos unos ejemplos de ecosistema. Por ejemplo, tenemos el desierto de Zahara. Tenemos el bioma del chaparral. Tenemos también las praderas. Las praderas de céspedes altos o céspedes cortos. Los bosques temblados, parucifolios. Esos son los ecosistemas. Y ustedes pueden escoger de uno de ellos, ¿no? E ir describiendo. Un arrecife más. También un arrecife, correcto. Pero necesito que describan tanto las plantas que lo caracterizan como los factores que le dan soporte a la vida en este ecosistema. Miren, están los bosques temblados, los bosques húmedos, los pantanos, las lagunas. Eso pueden repasarlo en el mismo libro, en el capítulo 29. El capítulo que habla de ecosistemas de la tierra. Aunque este concepto se entiende que ya lo han revisado en ecología, ¿no? Ya han visto ustedes ecología, entienden. Esa es la tarea prioritaria. Y se abrirá un foro sobre la fotosíntesis. ¿Qué es lo que me interesa en la fotosíntesis? Que usted describa. La reacción química. La reacción química de la fotosíntesis. La ecuación de la reacción química. Bien, vamos a hacer la foto del curso, por favor. Abran las cámaras. Emis, disculpe. ¿La descripción del ecosistema también lo va a hacer en foro o directamente en un Word? No, no, eso es una tarea. Es una tarea en Word. Ok, listo, Emis. Gracias. Una tarea en Word. Que ya saben que tienen que hacer un espacio simple. Te traería doce y con cuatro fuentes de consulta bibliográficos. Al momento están conectados. ¿Quién es? ¿Quién es según Miss Quinde? Yo, Miss. Es que estoy en mi computadora y en mi celular. Ah, ya. Amanda Quinde. Está Amanda Quinde. Alisson Silvestre. Ana Alvarado Galway. Vaya Dara Zambrano. Manchón Corotiza. Vermeo Mendoza. Borbo Rodríguez. Ariel Cabrera. Candel Campo Verde. Chonillo Anthony. Valentina Claro. Eliezer Corrales. Ani Cortés. Arianna Cusco. Eliana Morales. Diego Poligua. María Duarte. Darick Serazo. John España. Gaivor Anchundia. Genesis Grijalva. Genesis Guantario. José González. Antonio Igualoto. Carlos Hidrobo. Joseph Zúñiga. Mirka León. Andy Loor. Alejandro Loor. Doug López. Madeleine Zambrano. Mantuano León. Maxi Bajaña. Muñoz Mendoza. Clara Pachay. Odales Peña Fiel. Amanda Kinder. Rivas Núñez. Alexandra. Rodríguez Pinarbote. Sabando Moreira. Silvia Melani. Soledís Palisbeck. Aranza Sosa. Yo no sé qué ha pasado con Aranza y otra persona más. Y yo, miren, yo voy a empezar a anotar a las personas que se les llama y han dejado votada la conexión. No, así no son las cosas. Porque si de eso se tratase, todo el mundo tiene derecho a dejar votada la conexión y después mira por el canal del YouTube la clase. Rufleño. Rufleño. Dioselito Ala. Torres Nelly. Trimiño Salazar. Bajo Olvera. Vélez. Barbotó. Vélez Braulio. Sara Veloz. Yaritza Bajaña Agüerio y Cristian Zapata. Vamos a hacer esas fotos. Esas fotos son grandes. Mi Guadamut no mencionó. ¿Perdón? Germania Guadamut. Guadamut no mencionó. Sí, que recuerda, sí. Máster, una pregunta. Conforme al trabajo, es en Word, no es a mano, ¿verdad? Es en Word. Es en Word. Ah, ya. Es en Word. Mis, disculpe, la carátula es sencilla, ¿no? Sí, eso sí ponga... Ponga sus nombres, ¿no? Mis, disculpe, una consulta. El foro que dice que va a asignar en la parte del Moodle, ¿va a ser para esta semana? ¿Exactamente para cuándo sería? Disculpe. No, no, eso va a quedar en el inmediato próximo. En el inmediato próximo. Pero mañana toca. Buenas noches. 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 Es que son bastantes almas las que tengo 55 conectados. Bien, vamos a dar hasta ahí la clase. Muchísimas gracias. Hasta aquí cerramos la conexión. Gracias.